Ella es vedeta, actriz y bailarina. Actualmente forma parte de Escandalosa junto a Carmen Barbieri y la señora Moria Kazán que la rompen cada noche en el Teatro Tabariz. Será una de las participantes, según tengo entendido también, del Celebrity Splash por Telefe y ya está con nosotros en esta Tarde de Sol, Andrea Guidone. Muy buenas tardes Federico Díaz, te saluda. Hola Federico, ¿cómo estamos? Buenas tardes para todos. Muy bien, vos Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este sábado de Sol? Hermoso día, la verdad que hermoso día. Tranquilo, muy tranquilo. Hoy es para mí un día de descanso, así que disfrutándolo a full lo más que pueda porque después de la semana no paramos de correr de un lado para el otro. ¿Sos de levantarte temprano o sos de levantarte tarde? Sí, me levanto porque mi hija entra al colegio 8 menos 4, así que a las 7 de la mañana todos los días estoy en pie. Tempranito. Muy tempranito. Hoy en día recién cuando te presentaba decías que estás haciendo Escandalosa junto a Moria Kazan y Carmen Barbieri, que es la revista Éxito del Año. En Calle Corrientes. Exactamente. ¿Cómo te sentís estando un año más en la compañía de Carmen y con semejante éxito? Mirá, la verdad que es una satisfacción muy grande ir cada noche al teatro, ver la sala colmada. Hoy en día es muy difícil tener una sala llena. Es verdad. De verdad lo digo. Y la verdad es que ayer estaban agotadas las entradas y uno no lo puede creer. Estamos en épocas difíciles y que, bueno, sabemos que a veces las entradas no son accesibles a todo el mundo en cuanto a que a veces el costo es un lujo que uno se da de pagar una entrada. Sí, tal cual, es así. Así que uno valora mucho eso. Yo, en mi caso, y el resto del elenco, tenemos como ese compromiso de brindar un buen show a todas aquellas personas que nos eligieron, porque si hay algo que hay en Calle Corrientes, variedad de espectáculos para ir a ver. De todo. Así que nuestro desafío es que la gente de verdad salga feliz y contenta y haya pasado un buen rato y diga, valió la pena haber venido. Así que la verdad que para mí es un honor y una satisfacción muy grande no solamente estar haciendo este éxito, que la verdad que no nos esperábamos que nos fuera tan bien en Calle Corrientes, sino por cómo venían dándose las otras obras. Así que a la gente le gustó mucho la propuesta en Capital de Carmen y Moria Juntos. Es verdad eso. Y la verdad que es tremendo lo que está pasando. ¿Hace cuánto años que estás con Carmen? Cinco años. Cinco años. Un montón. Exactamente. Sí, un montón, un montón. Arranqué como bailarina, como en algún destaque y bueno, hoy estar como primera vez para mí ha sido uno de los logros lindos de mi vida. Así que lo disfruto muchísimo, muchísimo también. Hablando de disfrutar, ¿qué es lo que más disfrutás vos estando en esa compañía? Y bueno, obviamente que ese momento donde uno tiene el contacto con la gente, disfrutar ese aplauso final donde uno puede verle el saludo final. Cuando termine, estamos todos en la escalera, vamos a decir. Uno se prende las luces de la sala y bueno, y ver las caras de la gente en esa devolución y durante, mientras estoy bailando, esa conexión que trato de buscar con algunas pocas personas porque uno, mientras está bailando, mueve para un lado, para el otro. Pero eso ahí es como una marquita, dejar una marquita. Una marca. Y bueno, y luego acá en Calle Corrientes las estuvimos trabajando y lo que cambió es que hoy hay una Andrea más relajada, más segura, bajé un cambio en las cosas que hago, cosas que son de alto riesgo, no las estoy haciendo. Igual era un cuadro increíble el que hacía. Yo te vi, creo que para Navidad fui a verlos y era perfecto el cuadro. Bueno, sigue siendo hermoso y la verdad que la gente empieza a aplaudir en el medio del cuadro y no para hasta el final. Qué bueno eso. Y eso es impagable, eso es impagable, porque hoy la gente no regala aplausos. No, ni hablar eso. Hoy la gente en eso es como muy... Y para mí es como una cosa, como un doble premio. Yo tenía que volver a poder hacer ese cuadro entero y que saliera lindo y disfrutarlo. Y eso es lo que conseguí hacer, lograr disfrutarlo ya con un descanso físico, porque estaba muy cansada la temporada y por eso también pasó lo que pasó. Claro, que también venías de otras temporadas y sin parar todo el tiempo. Así que el cuadro para mí de hoy, del asiático, de donde hago la parte de aro, es una parte muy disfrutable. Lo que vos no viste es el nuevo cuadro. Claro, yo no vi el nuevo cuadro. De tango, que es en el final, antes de que Carmen y Moria salgan vestidas y viejitas. Sí. Bueno, ahí hago un tango hermoso, hermoso, que de verdad también para mí es en... Nada, el tango es una de las pasiones más lindas que tengo también como baile y para mí fue muy lindo. Y aparte el tango es visible, se ve bien, está bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que muy contenta, la verdad que muy contenta. Y después del accidente que tuviste, ¿te quedó algún tipo de miedo? Igual uno tiene miedo al hacer esas cosas, pero a lo mejor te queda peor o decís... Completamente. ¿Sabés qué pasa? Que uno cuando te pasan esas cosas, sentís que te puede pasar. Claro. Uno más allá de todo va por la vida y siente que a uno no le puede pasar. No le puede pasar cosas malas, ¿entendés? O sea, a ver, uno siente que esas cosas le pasan a los demás. Y sentir que te pasó a vos, los médicos de verdad que no pueden creer que no tenía nada. Yo tuve dos días internada haciéndome estudios porque de verdad fue un golpe de más de tres metros. Sí, 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 fue un gran golpe. Hace poquito uno de los técnicos se cayó de la misma altura que yo. Toda una de las piernas... bueno, un desastre. Sí, sí, tuviste mucha suerte. La verdad es increíble la suerte que tuve. Y ahí es como que uno dice, toma conciencia y obviamente que es imposible que no te quede marcada el miedo a la altura. A mí me marcó muchísimo, muchísimo. Es más, me ha condicionado muchísimo para Celebrity Splash. Algo que para mí está haciendo un gran esfuerzo porque es como que voluntariamente me estoy tirando. Una cosa es cuando uno tiene un accidente y se cae y bueno, y se pega. Pero tirarme voluntariamente de un trampolín de tres, de cinco metros es de verdad para mí muy fuerte y muchas veces se me refleja el momento de la caída donde yo recuerdo de no poder hacer nada más que dejarme caer porque no tenía forma de activar la cabeza de si ponía una mano. Sí, ya no tenía forma de nada. Fue la caída. Hablando del Celebrity Splash, ¿sabés nadar? ¿Te mandaste de una como fueron, por ejemplo, Belén Francese, que no sabía ni nadar, ni nunca se tiró una pileta? No, no, no. Yo eso, lo que es el agua, es más, yo en Uruguay nací en Educación Física y ahí trabajás todo lo que es salvatajes en agua y eso, así que la tenía muy clara, muy bien y me encanta. Sí, el problema es la altura, en este caso la dificultad es la altura y sobre todas las cosas se me introdució mucho más con el tema de mi caída. Para mí ha sido una gran satisfacción personal. Yo cuando llegué, ya te digo, a la semana más o menos me subí al trampolín de los tres metros y automáticamente me vino como una especie de susto, ¿viste? Una cosa que... Sí, sí. Nada, me puse a llorar mucho y me tuve que ir y muchas veces me fui a mi casa sin poderme tirar de los tres metros. Claro. Así que el otro día me tiré de cabeza de cinco metros y salí del agua como si, no sé, como si hubiera ganado una Olimpiada de lo feliz que estaba. Qué bueno eso. ¿Entendés? Porque para uno ha sido, es una cosa donde a vos te hace sentir mejor con vos mismo en el sentido de que te vas superando. Tal cual. Y que vos cosas que decís, no, yo no las podía, no las puedo hacer, te das cuenta de que está todo en tu cabeza y que muchas veces uno se pone trabas y se limita y se acota por miedos. Entonces hay que soltar un poquito los miedos, hay que dejarse llevar un poquitito y hay que relajarse muchas veces en la vida. Hay gente que es muy relajada y se tira los diez metros y eso tampoco está bueno porque hay que tener... Sí, demasiado confiado ya hay que estar. Claro, exactamente. Pero hay que buscar el punto. Y ahora después de haber tenido ya alguno de los primeros ensayos y saltos, ¿cómo te ves en el certamen? Qué sé yo, la verdad es que todavía, vamos a decir, el programa no arrancó, todavía seguimos con los ensayos. Yo me veo aportando por lo menos desde mi lugar algo muy personal que fue, pese a que uno se cayó, hay que seguir adelante, hay que tener una actitud de vida donde uno no se puede quedar prendida al pasado y a lo que le pasó. Es verdad. Uno tiene que seguir adelante y uno tiene que apostar a que hoy es consciente de esas cosas, te ayudan y te enseñan, pero que uno tiene que encarar la vida desde otro lugar para poder seguir avanzando, porque si no nos quedamos ahí. Y la verdad es que cuando uno piensa en eso, digo, ¿qué tengo más miedo? ¿A volverme a caer o a caerme y a tirarme y darme cuenta que lo podía hacer? Y después fijarte y de repente, claro, sí, es así, es lo que vos decís. Es una cosa muy ambigua, pero está buenísimo todo eso que te está pasando, porque de verdad que uno dice, es un certamen, no sé qué, pero la verdad es que está encarado desde un lugar muy personal. Yo no puedo competir con nadie porque cada uno es muy individual en esto. No es que es el mismo salto para todos, no, cada uno va haciendo lo que le va saliendo. Claro, sí, sí, sí. Entonces la competencia no es con el otro, la competencia es con vos misma. Porque en definitiva eso es lo único que vas a poder vencer. Si vos te podés vencer a vos misma para poder tirarte a tu cabeza, ahí le ganaste. Es verdad. Sí, y de hecho con la mayoría de los participantes que fuimos hablando nos dicen exactamente lo mismo, que es una competencia más que nada con uno mismo para después sí poder ir por el otro. Pero si no te ganás a vos mismo, no hay forma de poder seguir. Exactamente. Así se trata esto y la verdad que está guárbaro. Andrea, te hago una consulta. Recién estuve leyendo por ahí. ¿Es tu último año como vedette? ¿Dijiste? Bueno, dije que era mi último año junto a Carmen. Ah, en la compañía de Carmen. Hace cinco años, vamos a decir, la figurita repetida de Carmen. Y bueno, obviamente que también uno tiene que volar y tiene que irse para otros lados. Para mí es un placer seguir trabajando ahí. Sí, ojo, eso es el lugar donde a veces parece que un ciclo se tiene que terminar. Pero bueno, nunca se sabe y la verdad que yo para mí sí este paso hay que darlo y tengo que ir a trabajar a otras compañías. Yo soy como un pollito de Carmen, que estoy ahí abajo del ala hace cinco años. Y bueno, también tengo que, la verdad, crecer y poder estar en otros lugares en ese sentido, más que nada por mí, porque uno está en el mismo lugar, se siente cómoda, la misma gente. Y la verdad que, bueno, también es parte de la vida de otras cosas. Así que es una de las cosas que pueden pasar, obviamente, y que, bueno, que este año, al ser primera vedette, ya no tengo otro lugar más para ir para arriba. Claro, es el crecimiento que ya tuviste durante estos cinco años. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ver, hay que ver cómo, qué depara la vida. Esos también son cosas que se van dando. Sí, se van viendo en el momento también. Exactamente. Andrea, la verdad, mil gracias por haber hablado con nosotros. Mil gracias por contarnos un poquito de la obra de Celebrity Splash. Y ya estaremos hablando más adelante, seguramente, cuando arranque el certamen, para ver cómo te vas sintiendo y cómo vas pasando los niveles. Muchísimas gracias a ustedes. Buen fin de semana para todos. Un beso enorme. Y bueno, nos esperamos en Escandalosas, Teatro Tavariz, ahí en Calle Corrientes y Esmeralda. Y bueno, ya en pocos, creo que en segundo o tercer domingo ya me van a estar viendo tirándome del trampolín. Ya arranca. Andrea, mil gracias y buen fin de semana para vos también. Igualmente para vos. Chau, chau.